Nosotros desde Reumatología trabajamos con la Misión Chaquenel Algarrobal. Hace años estábamos haciendo estudios y siguiendo pacientes que tienen enfermedades reumatológicas en esa comunidad, desde Reumatología, y bueno, y el Hospital del Milagro apadrina a la Misión Chaquenel. Entonces todos los años para la fiesta solicitamos a la comunidad donaciones para llevar a la comunidad. ¿Ropa, juguetes, alimentos? Sí, ropa, alimentos no perecederos, agua, y bueno, como son las fiestas también. Algo relacionado a la fiesta. A la Navidad. Doctor, la gente que quiera acercar algún tipo de donación, ¿dónde debe dejarlo para contribuir? Las donaciones las recibimos acá en el Hospital Señor del Milagro, Sarmiento 577, en el servicio de reumatología, en el horario de 8 a 14. Así que bueno, agradecemos a la comunidad. Yo sé que fue un año difícil, con muchos problemas de salud, económicos, todo, pero bueno, siempre, como lo hacemos todos los años, este año también no queremos dejar de hacerlo. Sabemos que el salteño es solidario por naturaleza. Agua fundamentalmente, por lo que atraviesan las comunidades, con las napas freáticas, ¿es una de las mayores complicaciones? Sí, el agua potable es un problema, digamos, que tiene la comunidad, ¿sí? Así que bueno, agua también siempre, son las cosas básicas que también ayudan. Este año, en la comunidad, con el tema, al principio que hubo como esa movida del agua potable, hicieron en la comunidad una plantita potabilizadora, que fue un gran avance para la comunidad, porque eso es una cuestión básica que siempre, desde años, estamos pidiendo que se solucione el tema del agua potable. Porque si bien tienen, a veces, agua corriente, la gente confunde lo que es agua corriente, que viene por una cañería, con el agua potable. Entonces eso, sí, ahora con la pandemia y todo eso, fueron a la comunidad e hicieron una plantita potabilizadora desde las fuerzas militares que ayudaron. Pero bueno, estos proyectos tienen que seguir adelante y misión, el Algarrobal es una sola misión. También eso tiene que extenderse a todas las comunidades. Por último, doctor, ¿hasta cuándo reciben estas donaciones y cuándo las van a entregar? Bueno, las donaciones las vamos a recibir hasta las fechas, digamos, hasta el 22 de diciembre, ¿sí? Y siempre vienen de la comunidad para esa fecha a llevar las donaciones. Así que es un momento muy bueno que compartimos con la gente de la comunidad que vienen y llevan sus donaciones. Gracias.